Por ahí nos estaban solicitando la canción El Columpio Y claro que vamos a complacer Porque para eso estamos Para complacer con todas las canciones que nos pidan Mede B la apodamos Ahí la cantamos Así es de que suena y dice El Columpio Con toda una voz Con toda una voz Le echa ese condón ahí Andy me va a echar la segunda Así es de que con toda una voz Cuando a veces me dije llorando No juegues conmigo Y me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Perdiendo tu vida Y yo te dije Piensa en lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando vaca Eso duele mucho Y a lo ves Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Mi ojo muy contento Quiero adiós Que se muere Y no se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Oh, 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 oh Oh, 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 oh No es que sienta mi odio contigo Y quiera desearte Y a tu mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte ¡Vamos viejo! ¡Quiero ver! Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se nos lleve el viento Y a lo vez Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se nos lleve el viento Quiero adiós Ahí quedó El cuyo adiós Este segundón Que tiró Valdi por ahí No, ahí está Va alta, va alta Segunda Sí, está alta Ahí queda Sí, buen segundón Ahí está No, buena segunda Y así te que gente Ya está prendiendo ya Sí, ya puede ser algo Segunda por ahí Gente, así te que comenten ahí Lo que pidieron a esta canción Porque ya la hemos cantado Pero ahí la volvieron a solicitar Entonces por eso Pues la cantamos Acuérdense que las canciones A veces que hayan Interpretado Siempre la vuelven a solicitar Entonces hay que volver A complacer A las personas Porque no la piden la misma Sino que tal vez Diferentes personas Van pidiendo las canciones Entonces Si la sabemos La volvemos a interpretar Tal vez un poquito más Diferente Y la volvemos a interpretar Así que esperamos Que les haya gustado Esta interpretación Y entre Exactamente Sí, claro Andy, ¿qué le pareció? ¿Cree que puede llegar a Digamos a Porque aquí va Digamos a El coro Va en segunda Andy Va en segunda Entonces cree usted Que puede llegar a aprender Más o menos así O sea, esto le salió bien Pero no es lo mismo Cantar en primera Que cantar en segunda Y pues Andy Como menos ¿Qué le parece a usted? ¿Qué nos puede decir? O sea, le voy a hacer La pregunta mejor Porque yo creo Que se la dice mal ¿Cómo le parece? O sea, ¿cómo prefieren Cantar en primera O en segunda ¿A qué cree que le puede llegar más? A las dos Ah, bárbaro Esa es la actitud Bueno, esa es la actitud Que queramos ahorita Se puede ubicar, ¿verdad? Sí Nada que sobra Como ya Primera ya puedo bastante Y en la segunda Ya voy aprendiendo ya Entonces ya digo las dos Bárbaro Esa es la actitud De Andy Siente que Ahí bastante gente pide Solicita En los comentarios El grito de Andy Siempre Ese gritillo Que se pega por ella Siente que algunos Tal vez nos gustan A veces nos falta el gallo Ajá, a veces nos falta el gallo Siempre Siempre el gallo Y ahora no ha salido De verdad Sí, sí Bueno, eso sí Por ahí viene Ch-ch-ch ¿No es el mío? Sí Dice que bastante gente Ahí dice Bueno, no bastante Algunos que otros Porque tal vez no les gusta Algunas tumillas De Marley O de Andy Exacto Pero hay otros Que les gusta ese detalle Por lo menos El grito de Andy He visto como unos Qué sé yo Como unos 3, 4 comentarios Que bastante dicen Que no gritan La obra de traducción Pero la mayoría pide Que Andy Sí Entonces se valen Este Y yo hasta me vico Yo hasta me vico Sí, igual que yo Yo ya tengo ya Entonces son más Los que piden el grito Que los que no lo piden Exacto Entonces por eso Andy Siempre está ahí Entonces el grito de Andy Rellena bastante Lo que es la parte Parte de la música Si usted se ha fijado En toda la ranchera No hay quien Que no grite Ponga una de Vicente Y va a gritar Ponga una de Cornelio Ahí está el grito Ponga una de ¿De quién? De De cualquiera Por ejemplo Esta canción Ahí está el grito Entonces la ranchera Siempre llevan el grito Entonces Si se puede ¿Por qué no hacerlo? ¿Verdad? Claro, claro Entonces aquí tenemos Andy Que es bueno para eso Y que de una vez Le sirve para que vaya Ensayando su voz Vaya desarrollando Esa parte de la voz Para que cuando Él vaya creciendo Pues ya tenga eso De pegar esos gritos De ranchero No va a gritar como que Son talentos Que los trae uno Porque yo gritar Casi no puedo Yo sí puedo Bien, vos sí puedes Ustedes puede Yo no puedo gritar Yo sí puedo Yo cuando le grito a José Cuando no me descanso Yo le grito Ah, sí, eso sí Tienes razón Marla ahí sí Sí, sí, ha dicho algo Para que sí puedo Sí, sí, puede gritar Vaya cómo grita No, fíjate Yo sí considero Poder gritar Pero es algo Que a mí no me llama la atención Me da, me da cosas Digo Me da pena Me gusta una canción De una mujer Que canta No sé cuál Creo que esa mujer Que canta esa canción Hace un grito Pero Demasiado No sé si en esa No hay otra canción No sé Así de qué Creo que vamos a ir Con otra canción Otro video más Así que no se nos pierdan Hay una sorpresita Por ahí Al final de esta serie de videos Así que no se la puedo Anunciándola desde ya Anunciándola desde ya